En un predio privado y otro de la unidad de víctimas, unas 700 personas viven en cambuches de plástico. Las familias ubicadas en la invasión de la antigua clínica y de la antigua base militar aseguran ser desplazadas y víctimas de la violencia, por lo que piden a la administración una vivienda digna. Lo único que pedimos es que nos dejen estos lotes, que nos colaboren, que la mayoría, prácticamente todos los que estamos aquí somos desplazados. Unos vivimos arrendados, otros vivimos de arrimados, estamos buscando obtener una vivienda digna para nuestros hijos, en mayoría son mujeres cabezas de hogar. En terrenos de la antigua base militar, donde hay asentadas por lo menos 400 personas, se han encontrado dos minas antipersonal, lo que genera temor entre los habitantes. Solo este fin de semana fue detonado uno de los artefactos. Hemos pedido que nos hagan el barrio, nos dijeron que llevaría mucho tiempo, lo cual tengo entendido que la respuesta debe ser en menos de 24 horas. Las autoridades locales aseguraron haber adelantado gestiones para conseguir predios donde se construyan viviendas para los menos favorecidos. La unidad de víctimas se haga presente entregándole al municipio de Tarazá una porción de hectáreas para que los desplazados, las víctimas del municipio puedan construir viviendas de interés social. Según lo dio a conocer el inspector de policía de Tarazá, las familias ubicadas en la antigua base militar podrían ser desalojadas en los próximos días. Informó para Teleantioquia Noticias, Eder Narváez, conectado desde Tarazá.